México, la República Mexicana, nuestra hermosa tierra, tierra de volcanes, que desde luego, amigas y amigos, el nombre de México también tiene un significado, un significado muy especial, un significado muy hermoso. ¿Saben ustedes qué significa la palabra México? La palabra México, México viene del Nahual y significa ombligo de la luna. El nombre de nuestro país tiene una gran trayectoria. Durante la época colonial se le denominó Reino de la Nueva España. También fue llamado Imperio Mexicano después de la Independencia, esto durante el tiempo de Agustín de Iturbide. Y durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, pues también otro segundo imperio. Otros nombres oficiales de nuestra patria han sido Nación Mexicana y República Mexicana. Actualmente, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, asumido y contemplado desde la Constitución de 1917. Aunque fíjense ustedes que qué cosa tan curiosa, de manera popular, de manera común, pues no acostumbramos llamarle a nuestra patria Estados Unidos Mexicanos. Simple y sencillamente nos referimos a nuestra patria como México, que vuelvo a reiterarlo, en la lengua náhuatl significa ombligo, ombligo de la luna. Así, así, amigas, amigos, le rendimos homenaje a nuestra querida patria. México, ombligo de la luna.